Absorción 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 es un término que se vincula a absorber. Este verbo puede hacer referencia a distintas cuestiones, al amortiguamiento ejercido por un cuerpo ante una radiación que lo traspasa, a la atracción desarrollada por un sólido sobre un líquido con la intención de que las moléculas de éste logren penetrar en su sustancia, a la capacidad de un tejido o de una célula para recibir una materia que procede de su exterior. La noción de absorción, del latín Absorption, también tiene usos más amplios. Puede tratarse de algo que se consume o se gasta en su totalidad. Por ejemplo, la empresa ya absorbió todo su capital. Este caso absorbe todas mis fuerzas. La absorción también puede ser la acción de atraer. Su discurso absorbió la atención de todos los presentes o a aplicada la noción a una empresa. Al hecho de adquirir o incorporar a otra, Megachip absorbió las operaciones de su rival Conductronic. En química, la absorción es un proceso que separa los componentes de un gas a partir de la inclusión de un solvente en estado líquido con el que crea una solución. Para la física, la absorción es una disminución en la intensidad de la radiación que atraviesa un cuerpo. Se conoce como digestión. Por otra parte, al procedimiento de absorción de nutrientes que se lleva a cabo al ingerir alimentos. En el mismo actúan varios tipos de enzimas que separan aquellos elementos que pueden servir para ser transformados en energía y colaborar con el normal funcionamiento del organismo. Este proceso es posible gracias a diferentes órganos interconectados. Aparato digestivo, donde cada uno cumple una función para darle al cuerpo los complementos nutritivos para vivir. Cabe resaltar que dentro del proceso digestivo existen varias etapas. Ingestión, los alimentos entran por la boca en el organismo, digestión química y mecánica. Los alimentos son triturados y unidos a sustancias ácidas segregadas por las glándulas salivales y se convierten en bolo alimenticio para pasar por el resto de los órganos del aparato digestivo. Absorción, los nutrientes pasan a través de la osmosis del sistema digestivo a las diferentes zonas del sistema circulatorio y linfático, y excreción, eliminación de los materiales que no han sido digeridos al exterior. Otro uso del término absorción aparece en lingüística, donde designa al fenómeno que surge cuando una vocal se incorpora al sonido de una consonante y, por lo tanto, desaparece. Diferencias entre absorción y absorción en lo que respecta a la definición del término. Desde la física, podemos decir que absorción es un proceso en el que determinados elementos, tales como moléculas, átomos o iones pasan de un estado o fase a otro, formando un cuerpo o material con diferentes características. Hace referencia también a la radiación que, pese a carecer de volumen, puede ser absorbida, uniéndose al cuerpo que la atrajo. Este concepto a menudo se confunde con él. Absorción e, incluso, muchas veces son utilizados de forma indistinta, sin embargo su significado es diverso. El término absorción hace referencia a un proceso físico-químico en el que ciertos elementos, átomos, iones y moléculas son retenidos sobre una superficie sólida. La misma posee una sustancia que le permite atraer a esos elementos y crear a partir de ellos enlaces químicos más fuertes. La diferencia entre ambos conceptos reside en que para que se produzca la absorción los elementos deben transferirse de un lugar a otro a través de un material de tipo absorbente, mientras que en el caso de la absorción, quedan retenidos, a excepción de la radiación, que no se encuentra incluida, sobre una superficie con una fuerza atractiva.